Sábado, semana 15 del tiempo ordinario. Jesús, siervo conducido por el Espíritu para que triunfe el derecho. Mateo 12, del 14 al 21. Le seguían muchos y sanaba a todos. Después de algunas discusiones con Jesús sobre el tema del sábado, los fariseos planean la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí, pero muchas personas lo siguieron y él sanaba a cuantos enfermos estaban y les pedía insistentemente que no lo divulgaran. Así debían cumplirse las palabras del profeta Isaías. Viene mi siervo, mi elegido, el amado, con quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá ni gritará ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará caña resquebrajada ni apagará la mecha que todavía humea. Hasta que haga triunfar la justicia, las naciones pondrán su esperanza en su nombre. En primer lugar, los argumentos que Jesús ha dado sobre el sábado, dejan sin palabras sus enemigos y deciden eliminarlo, ya que comienza a ser un peligro público. Por eso, en cuanto Jesús se entera, se aleja del lugar y como le sigue muchas personas, sana a todos los enfermos, pero les pide que no divulguen sus milagros. Mateo aprovecha para señalar la misión recibida por él como siervo amado de Dios. Una misión de anunciar su juicio al mundo de modo sencillo, sin violencia, sin gritos ni alaracas, pero firme hasta que haga triunfar el derecho, la justicia. Este modo de proceder le ha de llevar a un desenlace final de condena a muerte. A Jesús le sigue mucha gente con diversos intereses. Unos, los fariseos, que buscan dañar su persona y acusar. Otros son gente sencilla del pueblo, que ven Jesús la solución a muchos de sus problemas, como la enfermedad, el hambre y el deseo de justicia. Pero también hay hombres y mujeres que se sienten atraídos por su estilo de vida, su enseñanza y le siguen como discípulos. En segundo lugar, Jesús se identifica con la misión del siervo de Dios. Se preocupa por la gente que le sigue, sana sus enfermedades, alivia sus sufrimientos. Pero les pedía insistentemente que no hablaran de él, que no revelaran sus milagros. Esta preocupación de Jesús, que suele nombrarse como el secreto misiánico, la resalta mucho Marcos Evangelista. Mateo aclara que lo hace para dar cumplimiento a la profecía de Isaías. Y aunque cuando Isaías escribe esta línea, está pensando en el rey Ciro, en quien los judíos ponían su esperanza de una liberación sin gritos ni excedencias, Mateo lo aplica a Jesús para destacar su forma suave de actuar. Es el elegido y el preferido de Dios, le acompaña y conduce el espíritu en la misión y es portador de derechos de la ley de Dios. Atento a las debilidades humanas, se preocupa por la gente que sufre, los marginados, su forma de actuar, es suave y su actitud humilde en la línea de lo dicho de sí mismo. Sin porfiar ni gritar, anuncia con firmeza hasta implantar el derecho. El reino de Dios no se construye desde el poder, sino desde compartir la vida de los pequeños de quienes es el reino. En tercer lugar, los israelitas inician su éxodo incierto con la guía del Señor, con todas sus familias y animales después de 430 años según el autor sagrado. De Ramsés se dirigen hacia Sucot a unos 60 kilómetros. Es un momento decisivo en su historia de salvación y será una noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. Y como pueblo siempre los recordarán agradecidos. Den gracias al Señor porque el bueno, en nuestra humillación, se acordó de nosotros y nos libró de nuestros opresores. Hay quienes persiguen a Jesús por su actitud liberadora, pero también le siguen con fe hombres y mujeres que se sienten interpelados por sus palabras y por los signos que realizan, aunque a otros le acompañan interesados por las ventajas que obtienen por su bondad y misericordia. Preguntémonos hoy sobre las motivaciones o intereses por las que yo o nosotros seguimos a Jesús, ¿con cuál de los grupos nos sentimos más identificados? Jesús se retira con prudencia pues sus enemigos lo quieren matar, pero como siervo de Dios continúa su misión de sanación y denuncia hasta implantar el derecho en las naciones. Y lo hace con un estilo suave, sin gritos ni alaracas, dejándose acompañar y conducir por el espíritu. Preguntémonos sobre el estilo nuestro de seguimiento y sobre nuestro modo de proceder en la misión que Él nos encomienda. También hoy estamos llamados a denunciar los escandalosos abusos de poder, de corrupción, de codicia y robos de quienes detentan poderes y poder y poner de nuestra parte para que no se permita la impunidad ni la injusticia. Y ojalá demos también nuestro aporte positivo para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Será precisa la unión de corazones y esfuerzos de cuantos buscan honesta y efectivamente el bien común. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariana.